Buenas tardes. Buenas tardes, agradezco al doctor William Sosio Santiago tener la oportunidad de tenerlo en este escenario y darnos la oportunidad para exponer las ideas, el mensaje que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz está llevando por las naciones. También agradecer a los directivos de esta Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también el privilegio de tener entre nosotros al doctor José Antonio Murguía Rosete. Un privilegio, realmente se percibe el amplio conocimiento que tiene sobre el tema que estamos tratando. La ponencia es relacionada con los delitos competencia de la Corte Penal Internacional y su inclusión en la legislación penal mexicana. Bueno, quiero comenzar esta pequeña intervención por el espacio de tiempo que tenemos con la frase que es el lema de los foros judiciales internacionales que habrán de iniciarse el próximo mes de septiembre en la ciudad de Bogotá, Colombia, bajo el tema Justicia para la Paz. Una frase de nuestro embajador, él ha dicho que no puede haber paz si no hay justicia y eso yo creo que es una concepción general porque debido precisamente a tanta impunidad, a tantas injusticias, a que no hay una verdadera justicia, no solamente en el ámbito internacional, sino también en nuestro propio país, por eso vemos tanta intranquilidad social. De ahí la importancia de trabajar desde todos los ángulos, desde el campo académico, desde el campo social y de todas las esferas de la sociedad para poder lograr que haya verdaderos tribunales de justicia que puedan impartir lo que tanto necesita la sociedad, darle cada quien lo que le corresponde. Hablando de la Corte Penal Internacional, es un organismo recientemente creado por el Estatuto de Roma, apenas en el año 98. Esta Corte Penal Internacional es el primer tribunal de ese carácter supranacional que se dedica precisamente a investigar y castigar a quienes cometen crímenes contra la humanidad. Ha habido tribunales especiales durante el siglo XX, tenemos varios casos, pero fue hasta el Estatuto de Roma cuando se crea la Corte Penal Internacional, precisamente para poder, con base en una legislación, en este caso el Estatuto de Roma, poder castigar a quienes cometen, concretamente cuatro delitos ya tipificados por este documento internacional. El genocidio, que ya fue ampliamente discutido por el doctor Camilo Montoya, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. ¿Por qué es tan importante para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz promover estos foros universitarios? Porque precisamente en estos espacios es donde podemos generar las críticas, los comentarios que habrán de enriquecer las propuestas que está llevando adelante la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!